Un poder es el gran polo patriótico y siempre unido va luchando para usted Honor y fe, defendiendo la esperanza de nuestra patria y la América también Polo patriótico, si va a ganar, Polo patriótico, es la unidad En cada triunfo va la espada de Bolívar y no hay derrota sino un ensayo al saber Por eso ven, luchemos con optimismo, que el socialismo a todos nos hace bien Polo patriótico, si va a ganar, Polo patriótico, es la unidad Fortaleciendo vamos todos los factores, consolidando siempre el poder popular Para luchar por nuestra revolución, hoy la misión es que Chávez va a ganar Polo patriótico, si va a ganar, Polo patriótico, es la unidad No podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer Polo patriótico, si va a ganar, Polo patriótico, es la unidad En cada triunfo va la espada de Bolívar y no hay derrota sino un ensayo al saber Por eso ven, luchemos con optimismo, que el socialismo a todos nos hace bien Polo patriótico, si va a ganar, Polo patriótico, es la unidad Fortaleciendo vamos todos los factores, consolidando siempre el poder popular Para luchar por nuestra revolución, pues la misión es que Chávez va a ganar Polo patriótico, si va a ganar, Independencia y Patria Socialista Viviremos y venceremos, Polo patriótico Polo patriótico, si va a ganar